Muy buenas family, aquí traemos un nuevo juegazo esta semana. Siguiendo la línea de los juegos de acción, hoy os presentamos un gran título producido por Capcom. Remember Me, una futurista historia con toques orwellianos que llevará al jugador de viaje por la ciudad de Neoparís en el año 2084. Encarnaremos a una cazadora de recuerdos llamada Neelin, una mujer que padece una profunda amnesia. Según se nos cuenta desde el comienzo, Memorize es una compañía que entre otras cosas se dedica a traficar con los recuerdos de las personas. Y por ende posee el control absoluto de toda la población, que parece no darse cuenta de lo que sucede. Neelin pertenece a una organización revolucionaria de rebeldes que pretenden acabar con la malvada Memorize. Nuestra protagonista se encontrará con un gran problema, pues como dije anteriormente, Neelin ha perdido una gran parte de sus recuerdos y con la ayuda de un misterioso hombre que se pone en contacto con ella, intentará desvelar toda esta trama y recuperar su verdadera identidad. Poco a poco irá recordando cuáles son sus habilidades, entre ellas la capacidad de manipular los recuerdos de otras personas y alterarlos a su antojo. Esto nos ayudará en partes de la historia a superar situaciones muy embarazosas. ¿Os hacéis una idea de cómo podría ser esto? En Remember Me lo vais a poder experimentar. Pasemos a la jugabilidad. Remember Me posee un estilo de movimiento muy de moda en los títulos actuales, donde podemos correr, escalar, deslizarnos y esquivar, pero el desarrollo de los cuidados escenarios y la posibilidad de decidir diferentes opciones quizás sea un poco lineal, aunque eso sí, con una gran calidad y emoción en cada una de las acciones que realizamos. El combate está basado en artes marciales y destaca especialmente porque tiene una parte muy innovadora a la hora de preparar las combinaciones de botones, gracias a su laboratorio de combos, donde podremos diseñar los combos y sus diferentes efectos al ejecutarlo. El jugador más inteligente podrá crear los combos más letales. Muy interesante la verdad. Nos encontramos con un título muy cuidado y con grandes detalles de calidad suficientes para convertirse en una de las maravillas de este pasado 2013. Si te ha gustado esta review y crees que tienes lo que hay que tener para derrotar a Memorize, no te olvides de aplicar un contundente like y por supuesto tampoco debes olvidar que cada semana tenemos un nuevo juego, por lo que suscribirse te asegura estar al tanto de cada una de las novedades. Hasta aquí la review de hoy y nos vemos la próxima semana. Sed buenos. ¡Suscríbete al canal!